Juanche, la gente se pregunta cuántos años tiene Me gusta Juan, pero pareces más joven, ¿no? Me duele Te digo, pareces más joven El sabor me rompe y siempre me hace sangrar ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no me jales Así dice la letra, Juan ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué va a pasar con imbéciles? ¿Qué pasa, Juan? Se está enamorado Yo soy el jefe Los cabros no pueden ser jefes, soy el imbécil Los cabros no pueden ser jefes Juan, deja de discutir, peón Uy, lo rompió de color, mira Juan Juan, como el... Juan, con palo viene Con palo, con palo, con palo, le saco la concha Con palo y todo Ve, mira, uy Uy, ve Sí, mamá, sí, mamá ¿Qué pasa con esa concha de madre? Seca la mano Ay, concha de... Desaguante Juan, con palo, con palo, con palo, le saco la concha de madre ¿Quién es? Mi madre Ah, su marido dice, mira Su marido, la concha de... ¿Será, peón, baboso? Lo único que saben La concha de... Con palo, le saco la concha de madre ¿Qué te estoy haciendo? ¿Qué te estoy haciendo? ¿Qué te estoy haciendo? ¿Qué te digo algo? Bonito, pejua, mira ¿Y yo qué te he dicho? ¿Por qué me jodas el pollo? Habla babosa ¿Qué tienes, ah? Lo que quieres, sin beso Compórtate, te estoy diciendo causa No me toques porque no te estoy tocando Ah, no sabes que yo no busco esos c****** Ya vamos a ver, pero vamos a ver A ver si dicen lo que son Déjalo, déjalo que termine de manejar, Juan Déjalo manejar, nomás Ya, tú dices que yo soy mollo Ya, espérate, vamos a ver Ya, 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 ya Ya, ya, está bien, está bien, está bien Ahorita espera, estoy manejando Pero espérate, ¿eh? Piensa que le vas a tener miedo, Juan Porque es grandazo Grandazo, pero del jugo no es... Ya, muy bien, muy bien Juanchi A ver ¿Te has bañado el día de hoy? No, 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 no ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Por qué no? Porque está capeta, Juan Apera, salga, c****** ¡Mete, JP, Juan! Aguante, cabrón Aunque no hables esta televisura, peor En ese video, peor, lo pueden calmar ¿Qué pasa ahí, c******? Ay, se va de avance Se va de avance Espera, espera, ahorita yo te estoy diciendo ¿Qué es tu c******, con la c******, le hablo a lo que quiero, vamos Sigue metiendo a la madre, ¿no? Sigue, amor Juan, no te vayas de avance con la gente, peor Oye, pues, si yo me estoy yendo de avance, yo te voy a joder ¿Y esta gente, yo te que te digo algo casado? Estás loco, tú, ¿no? Ni te conozco Yo te conozco, ni tampoco, cobre m**** Ni te quiero conocer, peor Esa, c******, esa, güey Juan, pero aguántate, peor ¿Qué pasa? Correr a la pata por la torre Hueva, hueva Juancito, hoy día hay que dormir juntos los cuatro, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Mañana viene el niño costero El niño costero ¿Qué? El niño costero, me la daba Sí, es mi cachillo Han pronosticado, pego Escucha, pego Escucha, pego Mañana tenemos que hacer temprano un barquito Ya compré la madera ¿Tú sabes algo de carpintería? Ya, sí, sí ¿Qué sabes hacer? Cualquier cosa, mano Ya, escúchame ¿Puedes hacer un arca? Ya, escucha, eso vamos a tratar de hacer, Juan ¿Por qué? Mañana el niño costero Cosa que zarpamos en el arca ¿Ya, Juan? Ya, ya ¿Tú te encargas de conseguirme todas las tablas? Ya, ya, coñ**o, madre Como pendejo, hablas Pero, Juan Lo bonito para salvarle su vida ¿Qué vida vas a decir? Mi vida no está en peligro, imbécil ¿Origo? Tu vida está en peligro más bien Agarra la nariz, hijo Agarra la nariz Escucha, pedo, peleador Ya, sigue de nuevo Mañana Hoy día tu vida no está en peligro Pero mañana sí Porque mañana ese niño costero ¿Y qué tiene que ver eso? Lluvia, pedo Lluvia, es todo Es cuando es una lluvia torrencial Ya sé, lluvia torrencial Ya, pedo Va a llover cinco días Y Chimbote no está preparado para eso ¿Cuánto luchas lluvias acá cinco días? ¡No, Juan! Estoy que te levanto la gorra Perdón, el sombrero Gorra, gorra, vamos Mira, ponte así, ponte así, ponte así, ponte Ponte lo para atrás, para que te lo mejor La máscara también La c***, tu madre, ¿qué te pepe? Eh, bro, mira, decían todo lo vea malo Uno está que bromea todo, pedo Salo para Johan Ramos Escucha, pejua Entonces, mañana tenemos que hacer el barquito Ya Mide el carro ¿Cuánto tiene que ver? Sí, aquí como la camioneta Por lo menos Como la camioneta Mira, escúchame Mañana te voy a tu wincha Me mides una camioneta por ahí que pase Mide, largo, largo, ancho Salud para Wilder ¿Cuánto mide una pulgada? ¿Cuánto mide una pulgada? Depende de la pulgada No, una pulgada es todo ¿Cuánto es una pulgada? 10 centímetros Estás loco ¿Cuánto? Estás loco, todo un centímetro y medio No, creo que 2.5 Creo que Ya ¿Me vas a medir? 30 pulgadas ¡Ántate la concha de la pulgada! Ya me vas a pulgar Con judeces Oye, si yo pienso que Un dedo, dice Oye, ¿por qué piensas que te estoy mintiendo? Salud para Luis Te estoy hablando en serio Mañana va a venir el niño Ya 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 Entonces, hoy día vamos a dormir Los cuatro es tu cama Ya Vamos a dormir así, mira Porque así, derecho o no Pero vamos a dormir así Entonces tú vas a ir al medio conmigo Y ellos a los costados Ya Ya Ten cuidado, nomás Cuidado, qué concha de la que me tienes Mira, eso es un todo Es que Juan Ten cuidado porque te puedes caer O yo me puedo caer Es un todo lo bien mal Juan, escucha los consejos buenos ¿Cuál consejo? Hermano, otro ¿Vas a escuchar o no, Juan? Estoy escuchando, imbécil Ya, pero escucha, no pelees La persona inteligente escucha ¿Ya? Ya, total Ya Entonces, vamos a dormir los cuatro Ya Los cuatro vamos a estar ahí Mañana a cinco de la mañana Te vas a ir tú con tu wincha Me dieron una camioneta Anda, conchete Que dijo, wincha A mí le da ir A mí le da ir A mí le da ir a camioneta A mí le da, a mí le da Y yo qué sé Mañana te voy a dar temprano Ah, ya Estoy ¿Qué le digo? No me ha dicho nada para imbécil Ya, mañana te vas a ir cinco de la mañana Medió una camioneta Ándate a la conchete A mí le da, a mí le da, a mí le da, a mí le da A mí le da, a mí le da, a mí le da ¿A qué hora te despiertas tú? ¿A qué hora te despiertas tú? A mí le da, a mí le da, a mí le da La camioneta Ya, tú Yo no sé todavía por qué me he dicho Por eso mismo te veo Yo tengo que mandarle a cada uno, ve Yo estoy a cargo de esto Ya Mañana te levantas a las siete Ya hasta las siete y cinco Pues mientras te lava la cara Ya, conchete Ya, conchete Tú seas payaso ¿Y tú no te hacías? Ah, pero no sé Que el c*** ¿Y no te lavas? Ah, no te lavas O sea, es payaso ¿Por qué? ¿Tú te lavas también eso? Tú te lavas O las partes íntimas Y entonces ¿Por qué gritan? No entiendo ¿Por qué te están diciendo? Lo que sea Ya, pues, entonces, calma, te pede ¿Qué? ¿Me vas a calmar? Si eres hombre, vas a acercar, o pues Esa mañana quiero estar Va a estar ahogándose en su casa Que va a estar cayéndose Vas a aparecer un pececito Ya, ahí te lavas, concha de ch*** Ahí te lavas, concha de ch*** Ahí te lavas, en la boca ¿Vas a escuchar o no? Oye, si lo voy a estar interrumpiendo Ya, pues, escucha, pues, tú a mí ¿Qué te voy a escuchar sin veces? Si te lo vamos a caer Ya vamos a escuchar entonces El tío que nos manda A ver, Juan, ¿qué nos recomiendas entonces? Ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Yo qué voy a hacer mañana? Lo que quieras, Juan, lo que quieras Lo que quieras ¿Y qué? ¿Qué? ¿No me han dicho nada a mí? Pero es que no escucha, pe No estás escuchando Escucha, pe Ya, te estoy escuchando Mañana a las 7 y 10 Te vas a ir a buscar una camioneta La mides Ya Con todas las medidas Con tu papel vas a la casa Ya Y me dices Jefe, acá está la medida ¿Cuál jefe, imbécil? ¿Cuál jefe? Como que él es el tío Él es el que paga, pe Ah, es el que pintero La cartera Jefe, acá está la medida Ya, me dice Le voy a mandar a la tísico A que me corte la medida Y Yuka que lo ayude Y tú, mientras estás conmigo Ya Vamos a ir a cazar Vamos a ir a agarrar Dos animales Hembras, machos Todas las especies Ya En mi camión En el arca ¿Ya? ¿Estás escuchando? Sí, sí Tú te vas a cargar de los machos Enamorarlos a los machos Y a las hembras Rápido, nomás Ya, tú te las ingenas, pe Jefe, rebe, le hablo, bonita Oye, pocha de chico ¿Y por qué tú no agarras Ya, yo agarro a los machos Yo agarro a los machos Ya, entonces agárrate a los machos Por eso, claro ¿Sabes cómo le enamoran? A ver Va, te bajas el calzocín Y le sigues el c*** Pero escucha No, 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 no No, 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 no Silencio, silencio Silencio, silencio 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 Señor, ayúdame No, 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 no ¿Qué pasa a agarrarle a la c*** ¿Qué vale? ¿Qué sacó la c*** Sin necesidad de reparo? Pero Juan ¿Por qué no se puede abrir la puerta? No se puede Abra, abrame la puerta Porque va Abre, lechiva Oh, no, no No, no Sabes, mira Te voy a enseñar en dos pasos Cómo abrir la puerta Mira Subes acá No toques, no toques Primer paso Ya Segundo paso Nada más A ver, a ver, hazlo tú, hazlo tú Hazlo tú, hazlo tú Ya Mira, mira Ahí está, ahí, ahí sí A ver, cierra el lado Poner seguro de nuevo Estás aprendiendo, pe Juan Espera, espera, Juan A ver, a ver Intenta abrirlo ahí Mira, que tú ya Juan, tú ya haces Tú ya haces 20 veces No, no le se, no le se Esa una vez nomás No le se Primer paso, mira Primer paso Segundo paso Ya, mira Ahora tú, ahora tú Ay, ay, ay Ya ves, Juan Ya ves Nada más Ya ves, nada más Ya, peón Cualquier emergencia Subes y abres Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Usted está enseñando, pe Juan ¿Cómo le vas a decirle payaso? Estoy enseñando, pe Juan Sigue peleando, mi teniente Mi teniente Mi teniente, mal polvido Qué desimado Espera, voy a llamar a cabecita de la cara Llama, llama, ya Que pasen con la grúa Hola Juan, Juan ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Por favor, silencio, por favor ¿Están ahí trabajando ahorita? Mira, escúchame Hay un señor aproximadamente De 70 a 75 años Que está agrediendo a jóvenes Se está insultando Yo estoy tratando de calmarlo Pero yo al señor ya no cambia Vengan con la camisa de fuerza ¡Para la camisa de fuerza! ¿Lo escucha? A ver, quiero que lo escuchen ustedes Abre la puerta, Juan Nosotros te hemos enseñado ya Juan, camisa de fuerza, dice Me da pena que lo lleven a los viejitos Porque allá no me salió A ver, no salió A ver, a ver A ver, a ver Juan, ya, ya, ya Suelta, suelta, suelta Juan, suelta Suelta, yo no te voy a hacer nada Juan, suelta el palo O sea, que se están peleando por un palo Bueno, como el Juan está peleando Mi mamá me dijo Aquel persona que pelea antes de comer No se le da la comida Ay, ay, ay Así que sí Entonces Juan no desayuna hoy día No, no, no Una ola Una ola que salga grande Una ola grande Y lo chape un pata Que tiene un sombrero verde Que se lo lleve No, ese es marrón Juan, ese es marrón No le hagas caso Ese es marrón ¿Por qué no harán caso? Y yo que tengo la culpa Pero cuando no te ven Te extraña lo más creado Sí, pero yo no tengo la culpa acá Mira la mano Sí, está rica Es preciosa Juan, Juan ¿Le puedes agarrar la nariz? No, me duele Me agarras la nariz Ahí, dale Es un abrazo de pata Así, así, acércate Mi tío Juan es bravo Juan, te está haciendo cariño como pata ¿Quieres cubito? ¿Quieres cubito? ¿Quieres cubito? Está muy helado Está muy helado Al bebé ¿Cuál bebé de imbécil? ¿Por qué no haces así? ¿A qué no lo ves? ¿Usted qué jugó, abuelita? Salud para güey, pedo rojas Te quieres pendejo, ¿no? ¿Por qué no quieres? Salud para allá, Marco Yo creo que te gusta, ¿no? Me gusta Juan, escúchame, pedo Yo soy un feo Panchita peinadito Más o menos Feo, feo mi foto No, pedo, ¿qué tal? Ah, sí, ¿cómo pata? Más o menos Más o menos ¿Y ellos, los chumulos de adelante, cómo están? Están riquitos, pedo ¿Y el de ahí, el de gorra? ¿Este que está acá? Sí ¿Y el más riquito todavía? ¿Quién es más rico de los dos, Juan? Este que está acá Sí ¿Ya es? ¿Por qué? Muchachito, por favor Muchachito Muchachito Juan, Juan Yo estoy viejo, Juan Juan, y eso que no lo has visto, ¿eh? Pero, ¿puedo verlo, verdad? Juan, sí, así como yo, madurito, te gusta Juan, ¿y te gusta la barba o no? ¿Qué? ¿Te gusta la barbita, así como yo? ¿Te gusta que los hombres tengan barba o normal? Ay, concha No, te está preguntando, pues, te está preguntando Juan, sí, te escuchas, pero entonces los chumulos, quita más rico a los dos Ay, ¿qué escucha a mí, porro? Sí Ya, ya, se llama, concha ¿Qué cosas? Están hablando Agarra el nariz, agarra el nariz No, no, escucha Tú, de hecho, vos lo haces arreglado, güey, yo he visto tu foto, ha sido un pago Ya, pero... Pero es una bella persona, Juan Pero por dentro, no, por dentro No, mi tío Juan ha sido puta otra cosa Juan Hazle la mentirosa, hazle la mentirosa No, este no sirve para nada Hazle la mentirosa, una nomás, una, uno, no ¡Ah, él dejó de decir! Claro, con la pinga adentro No, pero Juan, y toda esa gente que habla que sí Es malo, que no le hagas caso para... Que al tío Juan lo diga... Juan, ¿esto de acá qué tienes, ah? ¿Esto es todo un lunar? A ver, a ver, a ver... Es lunar, pero animal Ay, yo pensaba que era una garrapata Así naciste, Juan Salud para hablando, marrón Juan, tú, tú, pero sí tienes una parabólicaza, ¿no? ¿Quién? ¿Ves? ¿Quién te cachas, conchito? Juan, pero ¿y cuando comen? ¿Tú te comes qué? ¿La molita sí puede? No, puede, vos No, te está preguntando, pues, para ponerte no... ¿Qué te pasa con los dientes, pejuano? Juan, escúchame, a ver, ríete Ajá No, ríete Sonríe, sonríe Ah, la bolita No, sonríe No, sonríe Hay que llevarte no, don tó Pero, ¿qué más sonríe si no hay muela? Juan, escúchame, vamos a ir para... ¡Bona, me c**o madre, pero si puedo cacharlo! Se han quedado en el c**o tu vieja ahí, se me muelo Se han quedado en el c**o tu vieja ahí Se han quedado en el c**o tu vieja ahí Se han quedado en el c**o tu vieja para abajo, conchito Ya, Juan, escúchame no aparte que el baño que tiene queda un poco alejos para además que si el tío por ejemplo está en su cuarto y ahorita se llanto jair se demora pues llega 20 horas llega dos horas después pero te demoras o no te demoras sino como de chimbote allí más si uno más o menos más o menos toda esa ruta no no mejor no mejor ya 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 disculpa disculpa juan no lo estaba guardando juan guárdalo ahí el juan tiene fuerza con el palo bien juan chita con el látigo juan ese palo es de oro mira cuando me vayas a tirar que me desmayo ese palo tiene línea maría mira no 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 tire no tire juan no te juegues con eso no es un peligro que juan tenga ese ese ya ya le quitó ya ya toma ya toma no 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 juan déjalo no le pido pero no pelees ya pero no pelees ya toma 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 yo que te he hecho yo que te he hecho dime yo que te he hecho ya ya me estás pegando por la pura pero lo que me lo estás pidiendo juan también no lo estás pidiendo ya dáselo al tío ahí te pago por si acaso piensan que uno está comiendo otra cosa todos estamos comiendo si tomo tal tomo tal juan estas mujeres le dan gratis chiquillo y aparte le meten puñete juan pero yo creo que a la mujer le gusta esa vaina hombre que te engaña hombre que estás ahí juan nunca metido puñete en la placa ya te hubiera llevado cañado ya si me hubieras dicho que sí pero primero toma tranquilo después conversamos el tema después estamos comiendo juan no pelees escúchame tú ahora como que está con nosotros ya te sientes mejor yo te veo más joven cuando por ejemplo yo a mi casa mi vieja me dice el tío guan está bonito está bonito cambiadito tienes que estar bien tensión ya tú te sientes feliz si con la pinta dentro pero deja la broma ya no deja la broma salió para ni ser ropa gracias a todos los seguidores gracias a todos los seguidores así hazle un corazoncito así los quiero mucho y a la mamita sale así así un redondo acá puro chiquillo juan pero dime que es lo primero que miras de una flaquita que es lo primero como las boobies los pechos claro porque porque me gusta o sea tú prefieres la delantera o la trasera yo prefiero buenas tetas pero el culito que estoy hablando rico ponte que teco a línea amarilla juan como que no hay flacas que se limpian con crema todo el día ese día yo me he echado una flaca juancito olía uva yo no sé que la mierda pero con pepo siempre a ver que huele a ti es que huele a esa era un pocito ya con chiquillo los de mi plato ¿sabes? a ver si es que es con chiquillo madre porque yo se pido más petejo que tu las mujeres es eso es eso es eso canquillo esa mierda ya escúchame pero hace cuanto no toco una mujer juan tu yo a la hora que quiero toco una mujer que tiene que ver eso ya pues agárralo juan a qué edad tú crees que está bien que las placas están en su mejor momento 21 22 a esa edad te gusta que 21 22 están en su en su flor ahí comienza la flor a abrir sesión como te gusta a mí me gusta que cómo te gusta agarrar la placa a los toscos tenés toscar los hombres la luna quien convertos a la flaca de perrito así como es entonces ver un trigo como es como es el trío pandora yo te doy a ti feo ya dame la mano para que se y en el pacto según de tu mano sonido a ver a tu piso para ganarse de nuevo un cáteres completísico juan cuántos litros de agua crees que hay en el mar más o menos pablo dime un número nomás dime 10 mil 10 mil litros claro eso tengo en mi casa en mi tanque no sea no sea no seas así pero como va a haber 10 mil mira todo el mar todo el mar pero en cuanto a litros ayer ya de medida está con mi taza ya ya está midiendo está bien dime cuánto piensas que hay ya lo sé payaso ya bueno yo ayer tienes razón yo ayer he venido con mi jarra del de dos litros ya y estoy llenando ya saqué un cálculo por lo menos ahí de cuántos litros hay en el mar cuánto crees que hay tú no sé yo porque si yo no me digo ahora con tu botellita medirlo cuánto piensas que él tiene de profundidad el mar depende de ustedes lo más profundo tu terapia tu terapia la mano izquierda abre esa mano abre esa mano está abierta está que desmoña está que desmoña está calcadice hormigas creo mira el palo hola billo cuánto piensas que tiene de profundidad qué cosa el mar depende de las necesidades depende de todo el parejo lo máximo que piensas mi idea no vale más pero tu opinión importa cuánto mil dos mil tres mil puede ser pero ponla atrás sácate la gorra para qué ya está aquí dice pebaboso esa es la tromba la beba ¿qué pebo? parece un culo arrugado culo arrugado así con tu cara arrugado ya 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 a él nomás le gusta a ti te gusta joder pero que te jodan huevón gente ustedes lo vieron la hurca le da cachetadas es como si fuera tu mujer no? así así yo lo sabía pues mira juan se han muerto que le has hecho juan cuando está muerto que se ha hecho el cuello que le has hecho juan a ver revivel o la respiración boca a boca 12 pejo a tu pues y dice que es tu mujer juan dale algo a ver a ver toquen la nariz nada mira revive lo mete el de uno no sé juan revive yo peón dale respiración boca a boca agárralo abajo en el pecho rcp hace así juan que para ver si revive en seguro se está haciendo en el centro vendía aire en cuanto estaba aquí lo que vende vende aire cuánto está la bolsa así tuvo en los cierra te vendo aire puta casa hasta la hueva tú no emprende pero huevo no emprende tienes que tener mente de ella desde el tiburón mejor eso aquel que sabe hay un dicho que siempre tiene que perseverar persevera que no persevera no persevera por eso la chapa tu bolsa de 10 céntimos vas al centro en bolsa con tu bolsa se vende aire como lo ven agarras así el aire lo sierra pero hay de rico pe juan claro pero no de que vas a un bosque aire puro peón y vendes ese aire si o no juanchi ya cuánta cuánta vendías el kilo de la gente que chaspes aire qué guapa está que pasa Dicen que esta playa antes era limpiecita Juan, te están buscando Juan, mira la amboyancia Juan, mira, te están buscando Bócalo a tu mamá, imbécil A tu mamá va a llevar a los coches Juan, no vaya No vaya Juan, no vaya, está tranquilo, no vaya Te saco la cucha de un payaso No, siéntate, siéntate Te digo Juan que esta playa antes era limpia Juan, ahorita hay un enfermo que está que se muere Este hombre viene de acá rápido Y viene a hacer hora Cuando le llaman ambulancia se demora el hombre Está que se muere, dile Cuando te llegas aquí en mi pa... Cuidado, cuidado Juan, cuidado Se me ahoga la vieja La vieja y la coche Juan, por ejemplo, en ese Titanic La gente se durmió Juan, escucha, escucha Juan Juan, no... ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Quién? Escucha, escucha Escucha, escucha Escucha, escucha Juan, escucha Escucha, escucha Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Hoy, pere, falla Re, contra, falla ¿Qué estamos? Tranquiliza, se me c***o También que te use la p***o Pero lo haga, espé Ya, te pido permiso para cogerlo Juancho Dice que estamos cerca al mar ¿Qué, concha t***o? Como lobo marino, ¿no? Como lobo marino Están mancando los lobitos, ¿no? Sí, tú viste ¿Por qué? ¿Por qué la vaina es por plagas, no? Ah, plaza Los lobos que están ahí mancados Está fuerte Está fuerte, ¿no? También están que mueren los abuelitos ¿No? Sí, ya concha t***o Juan, después se dan el seguro, pe Juanchito Juan, ¿dónde vas? A la vela, a tu mamá concha t***o Comienza bromeando mi hijo, te amargaste ¿Por qué te amargaste? Ven, Juan, ven, ven Sube, sube, Juan, sube Ya se mojó ya ¿Qué? Acá tiene una chelina, ¿te la doy? Ahí tengo Porque el hombre me te saco a la c***o, padre Juan, ¿te vas a marrocar? Juan, ven, ven, Juan, ven Juan, ven Juan, ven, ven Juan, ven, ven Juan, ven, Juan, ven Juan, ven, Juan, ven Juan, ven, Juan Juan, ven, Juan Se pone ansioso Se pone ansioso Se pone Juan Se quencha de sudar Juan, mira Sube, Juan, si lo sabe La gente quiere ver, pe, Juan, un tutorial Mira, así no va, mira, mira, Juan ¿Ves? ¿Ya ves? No te pasa nada Mírame aquí, mírame acá, Juan Para enfocar, para enfocar, pe, para que se vea acá la cámara Mira, dos dedos atrás Ya Pero tú borra por la silla No, yo no, mira No, es que no veo, pe, no se ve No se ve No se ve No se ve Escucha, gente Ya, coche de... Se padea, sube, coche de... Agarra la nariz, Juan Agarra la nariz No, no, ya mi nariz No, no, ya mi nariz Que me duele, le cuente Mira, Juan Ya va a más Me duele malas de culo, vos Escucha, si me duele malas de culo, vos Escucha, si me duele malas de culo, vos Escucha, si me duele malas de culo, vos No, pues, ve, 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 ve Que tú paras así acaso ¿Qué hacer? El año nuevo, nos sentamos acá, tú ahí, Zapato Blanco cuello y te acuerdas ya algo ya pero yo pensé que ya no ibas a pasar el año mira cuántas horas más ya juan tú crees que llegues a fin de año cuando crees que esa fiesta pasó en la mollera la mollera o sea si llegas a fiesta la mollera cuando entonces tú sobrao llegas a fiesta patria cuando lo vea juan estremece la barriga estamos hablando ya se va a sentar ahí atrás yo mueva la silla esa es la silla la masa delante despacio despacio juanchi despacio ayer toda la madrugada está creando una toalla para secar el mar ya la creía absorbe todo juan porque le cierra la luna baja la luna baja la luna te quiero dar un beso dice ahí está mándale un besito juan mándale un besito para que se pueda feliz juan mándale un besito nomás ven para dar un besito ay ya 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 tú quieres pinga? quiero pinga quieres pinga? pues te encuentro pues idiota juan, juan hay una pastilla juan, juan juan, juan juan, no le falte el respeto a la autoridad no le falte el respeto a la autoridad es que mira te van a enmarrocar te van a enmarrocar no juan, juan no está diciendo nada juan no está diciendo nada juan él no está hablando yo no he dicho nada 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 no lo tengo cachorros no para amar y cielo tienes tus seguidores pejuan manden el rico chinchin manden el rico chinchin hijo de p*** juan que pesa más los policías o los militares? a ver tú que has sido sargento? los militares pejuan ah los militares dicen mira lo orgulloso o sea juan hasta que le falta ese respeto a los policías o sea que no vale yo no valgo ni mierda o sea no vale no valgo nada si eres policía? no, si eres nago soy si eres nago me llega a la punta de la pinta pues juan está con su cuente ahí está con su cuente está con su cuente oye con cuente y te tienes que ser cuidado y c*** de mierda mira joder juan mira no pero no te está haciendo nada pero no te está haciendo nada está 2.50 la bala lo que puede costar 2.50 cuesta tu vida ya 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 juan ya juan ya tres soles está ya juan no tenga cólera juan 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 de fácil juan tu eres nerviosazo tu eres nerviosazo tu eres nerviosazo y que se me dice que hace hermanito va gracias finge lo que quiere este viejo debo ser un idiota porque lloro por ti porque lloro por ti porque lloro por ti estoy sintiendo tu pulso estoy sintiendo tu pulso juan ¿qué pasa ahí? tu pulso que tienes pulso tu Juan ve chico el que no se va a hacer en la tarde le he visto a aquellos en al lado del bube hay paran flakeando pero yo te he visto jajajajajajajajajajajajajaja poseateando por el hotel ahí desde donde lleves quise donde paseé la vez Es hotel, güevón, es hotel, sí. ¿A tu hotel es? Un día agarró un taxi. Hay un callejoncito también ahí. Sí, sí, claro. Con detalla de historia, güevón. Entre los 10 y el cabrón. No, lo cago al taxito. Agarró un carro, agarró un carro de la Unión. ¿No? Escucha, güevón, agarró un carro de la Unión. El hijo, vamos, llámame a usted el Tepagua y se metió al telo y nunca salió. Nunca salió. P***, destino el choc. Eso no se hace, pejó. Sí, o malo. El nombre de taxé, a veces un negocio. A mí me parece que cuando me te pinta aquí y le dice nada. No, el taxito es verdad. ¿Se han dicho? No, no, se han dicho. Se han dicho el choc, chipotoroto. Elías Latim, me dice. Qué más criados son. Pero tú sabes, o Pato. ¿Pato has comido Pato ahí? En el palmero. Barriga llena. ¿Qué? Agón, si frijol nomás. ¿No ves? Con pinga, con pinga. Eso es lo que te gusta, ¿no, Juan? A con ch***, güevón. No pelees, no pelees, güevón. ¡No pelees, güevón! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué, con ch***? Ya, tranquilo. Ya, tranquilo. ¿Quién crees que manda a quién, de los dos? Ni me interesa, Marlo. Yo no lo vejo, güevón. Al ojo nomás, güevón. Al ojo, güevón. Al ojo, güevón. Al ojo, güevón. ¿Y a tú, tú? Yo. No, güevón. A mí no lo sé, ya, pero entrele, López. ¿Quién crees que manda? Tú. ¿Y por qué? Porque tiene la pinga más grande. ¡No, ya, ya, ya! ¿Ya me has visto tú, señor López? Ese juezito de la c***. No, güevón, voy a bajar y se sacó la c*** ahí, que soy tomo, por si acaso. No, güevón. No, no, sí se dice tomo, sí se dice policía. Y a mí no llega a la punta de la p*** la policía. No, güevón, tampoco es así. Claro, pues, güevón. Hay que respetar, pero... No, no golpees, pero... Se pone pervioso, ¿eh? Juan, ¿tú qué arma manejabas en el cuartel? Fal. La fal. La fal. Fal, y la buzzi también. Y la buzzi. No, güevón, así, bravo. Juan, ¿cuándo le sacaste la m*** a tu capitán? ¿Cómo llegó a decir? No, se me prendió mi p*** que estaba... No sé qué. Me metió cantera. Hoy, coche, vengo acá. Y yo soy teniente, capitán, no sé qué mierda. Y a mí me lleva la punta que los tenientes y la coche. ¿Y ahí después? Me echamos, me echamos y le saqué la mierda. ¿Y no te metió en un combo? ¿Qué? Sí me metió, ¿por qué no? Pero le sacaste la m*** a tu. Pero, ¿sabes qué, mano? Podría hacer todo, pero a la hora del pleito, ¿quién dice lo? Él es el hijo del capitán que le pegaste, p***. Ha venido acá, ha venido a vengarse. Escúchame, p***. Él, escúchame, p***. ¿Te buscó por años? Escúchame. Escúchame, p***, escúchame, escúchame lo que te voy a decir, escúchame. Y él ha estado buscándote, p***. ¿Qué, p***, p***? Ya me encontró la m*** a esc***. Pero, p***, solo dile que lo pasado ya pasó, p***. Ya le pegaste, p***, ya fue, y ahí queda. Ya fue, ahí queda. Ahí queda. Y te puedo meter p*** a ti también. Agradece. ¿Qué, p***? Juan, está con el cuete, Juan, está con el... Sácame la mano, p***, p***. Juan, está con el cuete, cuidado. Puede hacerme el cu***, p***. A ese Juan no tiene m***. Juan, ya, 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 ya. ¿Qué, p*** eso, madre? Yo he pasado por tu casa. Él me dice que tiene como 15 casas. El callejón, te estoy preguntando. El callejón, ¿tú dónde vives? Ahí, la primera. Juan, pero el pata del fondo, ¿por qué dice que tú eres un inquilino? El del fondo, el del fondo, el doctor. Yo ya te he buscado, ¿eh? Para el doctor, ¿cómo se llama este...? No sé cómo se llama, pero... ¿Por qué dice que tú eres un inquilino? Hermanos, a mí me llega la punta de la p*** lo que diga, hermano. Bueno, porque yo he preguntado, el señor Juan se encuentra. ¿Quién es mi inquilino? Ya ves. No, 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 no. Yo no, así, yo me... No, no, no. ¿Por qué eres un juro? ¿Es un inquilino, señor? Sí, es mi inquilino, me dice, pero no está ahorita. ¿Ya ves, Juancito? Ah, ya, le dicen que viene a visitar a su marido, le digo. ¿Cuál marido, hijo de p***? Ya, 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 tranquiliza. No se olviden, no se olviden. La próstata, la próstata. ¿Quieres alinar, Juan? Sí. Déjalo salir, m***a. Saca, saca, saca la mano, saca la mano. No, no, sin polo, fuera. Chica atrás, chica atrás, chica atrás. Chica atrás, nomás te estoy diciendo. Juan, ven. Aquí, hazle chiste, aquí, hazle chiste. Juan, ven, ven para acá. Toma papel para que te limpie. A la c***a limpio, m***a. A ver, grabale, tengo que se metan con el uniforme un paso, p***. Joaquín, dile, Joaquín, camina así, dile. ¿Qué tienes, c***a? ¿Qué tienes, c***a, 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 c***a. Se saca su m***a, c***a, c***a. Se saca su m***a. Por burlar se dice. No le enfoque. No, no se ha visto. Mira acá, Joacito, levanta la mano. Tómate con fideo, ven. Tómate con timarilla, p***. Tisí, c***o. Ya, ahí está. Tómate con timarilla, p***o. Ya, Juecito, ya ven. yo creo que ha sido uno de los mejores en vivo del tío la firme a su madre que abuso hoy vamos a grabar hemos grabado todo 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 ay 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 que bonito mi chimbote porra de juan te vaipe tío juan tío juan salida tío juan dice que eres medio chivo y en tus amigos y tú eres completo por imbécil dice que no te gusta la mujer te gustan los hombres a ti se usa tu mamá así te ríes así te ríes tío juan dice que te resuda la espalda a tu mamá también le suda a tu madre una batalla con el comandante morales tío juan juan habla se escucha que escuchas o no claro escúchame tío juan habla acá dice que te gusta que te hagan en la orejita dice a la concha también ya vamos a ir a comer mi ronda marina el pescado fresco lo ha pasado porque me han contado que estás dando pescado una semana tío juan yo voy a ir a pescar tío y te voy a dar la cabeza el pescado juan duro pero pide de ese que pescado quieres y el peor de cojinovas quiere de cojinovas de segura de segura cabría y te voy a dar como te gusta jajajajaja ya que es de la concha de m*** jajajajajajajajajajajajajaja Juan a tu papá le dice cabría de cabría de m*** a tu papá le dices cabría de m*** lo conoces así no lo conozco tu marido pero piensa que no le pones pegar porque dice que dice que sabe cortar pescado hace ceviche de orca tu cuánto tiempo da por tu por el reto de tu ronda marina pero un ceviche licuado no tiene dientes en mi causa licuaremos la ronda con todo plato pero está hablando de la ronda no metas a su mamá tanto te vas a morir de un infarto a mucho mucho todo y y hermanito un abrazo hermano malcriado no se vega no importa mira para que se utiliza el rico chinchín para la medicina y para las curaciones que curaciones eso es verdad gente eso es verdad así me cago para la comida también para la comida también claro si conoces tu barranca qué experiencia tú tienes por allá qué experiencia nada allá anda tu trabajo allá y aquí también ceder también de aquí ahí no sabía esa verdad que tiene juan el metro todito todo 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 juancito qué guapo está estoy guapo no de verdad está guapo podemos ir a mi cuarto o no no cacho por si acaso pero yo sí me di me la bolita me la bolita me la saco me la hace caso a su hermano se dan cuenta eso es malcriado la beba no juan porque cabro porque le gusta la pichola ya te la has cachado juan no yo ya pe ahora no más si quieres no más tarde más tarde más tarde claro porque mucha gente mucha gente no juan juanesita vanesita vanesita cachera ah me ha criado juan pero que si la verdad es no juan ya ahora que abuso con vanesa la que me lo endereza no juan ya ves ahí te ríes no juancito buenas noches buenas noches linda buenas noches como está tío juancito te veo muy bello el día de hoy siempre estoy con ganas de conocer todas las amigas hay muchas gracias juancito bueno este yo soy una chica muy fácil muy lavadita muy asiada bebé para ti con mucho amor cariño de igual manera mamita justo todo lo que ha dicho tu de verdad juancito estoy acá con mi abuelita quieres que te la presente un ratito abuelita si ya mamita hola juancito hola preciosa hola como estas juancito que tal que es de tu vida mi amor acá manita pasando los días aunque son tristes pero juancito te acuerdas de esos esos años cuando nosotros nos conocimos acá en chimbote ya ya no me pagaste mi papá rellena no me pagaste mierda basura eres oye porque no me pagaste mi papá rellena a ver dime que ha pasado juan yo te puedo dar papá rellena ahora ay mira si eres gracioso juancito eso es lo que me gusta de ti eres bien lindo o sea no cambies carajua juan juancito hay otra cosita se te para todavía o ya no ya se te para ya como se me va a parar porque ya tengo mujer entonces ah todavía se te para a mi ya no se me para ya estoy arrugadita lo que vale es el carácter mamita claro yo me acuerdo cuando tu me hiciste el helicóptero que rico esos años juancito que rico no va a que la abuelita tiene su hijo ve y ahí puta que te tiene bronca te tiene bronca tiene que se venda la lengua al bolsillo de verdad juancito oye viejo que pasa con mi abuela que pasa con mi abuela te crees rústico que pasa cuidado huevona yo te estoy viendo te estoy chequeando porque tu sabes que yo soy el negro corongo el negro corongo pero yo me lo caso a ti y a tu mamá ah ya te crees chero te crees no no lo vas concha tu madre no lo vas escúchame pues sabes porque me dicen el negro corongo porque tengo una cabeza que hace llorar papá y no ya mira tengo un lubricante si tienes un carro llévalo yo te miro el aceite juan yo te miro el aceite te crees pendejo ya ves venimos desde la unión son su hincha mi esposo y mi hijo son su hincha desde la unión me venían malados a ver ahí que le tome fotito ahí se ponen aquí a la cámara acá acá a la cámara ya a la cámara ahí agárrala 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 ya como dijo lo que como vos estas regalando muchas gracias dile muchas gracias amor beba no dejan el rico chinchin 10 soles por foto por favor si ya lo de ya lo de ya lo veo muchas gracias muchas gracias pero mamita eso no mata no no mata este mata y ahora que hacemos a mirarnos la cara pues mirame entonces pues y este mire ya esta riquito si? y eso que no lo has visto pero Juan Juan quien camina así ahí nomás por favor así está ah? donde vas? a mi cuarto pe Juan ah? así por lo mas de verdad pues a que? a dormir pues a dormir Juan a dormir no mas mira mira vamos los dos solos a mi cuarto vamos a comer y tu sabes pe que? y tu sabes ya con esas conchitas y tu sabes que vamos a dormir o no? ya ya que eres pendejo te asegúrate con chesmares yo voy a orcarlo no me orque azotame mejor Juan estas felices bebe estas felices Juan? quien? tu? y te caches digo 10 segundos mas tarde oya pey a ver deja de pelear peo nooo carajo deja de pelear te voy a echarle las cosas en la cara wholly vamonos 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 somos un huevazo otro su poster que hace vemons compórtate hay que hacer este unboxing pedir gente mira el butajisito se ve rustico el de tamarindo y el rocote tempie gente Saludos para Chi Pacheng Lu. Saludos para Chi Pacheng Lu. Chi Papa. Chi Papa, ¿cómo no mamá? No hables lisuras acá porque no botan. ¿Qué está hablando de lisuras, imbécil? Mira, ve. Juan, Juan, acá están los cocineros. ¿Qué es lo que usted ha hablado, imbécil? Ahí están los cocineros. Imbécil es una lisura. ¿Ah, sí? Claro, ¿qué es imbécil entonces? Imbécil es como el siguiente costumbre. ¿Ves? ¿Ves? Acá están los cocineros. ¿Qué pasa, chico? Cállate la boca. Cállate la boca, chico. Ya se porta feo. Te voy a mandar al segundo piso. Juan, con trobo, ya te... Mira, peleando, ve. Uy, siéntate. ¿Qué dicen esos coches, madre? Juan, te portas feazo. Pero tranquilo y le digo, concha. Mira, 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 mira. Juan, ya ve, comporta este peón. ¿Pero qué estoy haciendo? Nada, Juan, solo no grites. Habla nomás. Oye, pe, quita mi tanto. Ya, 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 ya. ¿Qué te hagas? Ya no, Juan. Yo no he tomado. ¿Qué? Yo no he tomado, por eso me he servido. Ese es para la comida. Ese es para la comida, ese es poco. ¿Sí? Sí. ¿Qué, mandando? Uno nomás hay. Deja de pelear, Juan. Sí, te quiero. ¿Qué vas a hacer? Primero para los jefes, pe, Juan. Enfoca fe la comida. Es broma, es broma. Voy a enfocar la comida, pe. Ya chifo, 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 papá. Ya, espera, Juan. Voy a enfocar tu plato, pe. Espera, espera, Juan, pe. Para que se abra la cámara. Juan, tú no comes crema, ¿no? ¿Está rico, mochito? ¿Está rico? Pochito, dile esto a la fe. Ponlo por allá, ponlo por allá. A ver tu pollito, Juan. Un pollito. Mira, mira, cómo está ese manchó todo el polón. Pásale un poquito de... Mira, Juancito, invítame un pollito, pe. Ya, 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 pe. No te gusta que tienen nada, no. De más. Más bien, no. Que no puedes invitar un pollo. Qué egoísta que eres, ¿no? O sea, ¿tú tienes plata? No tengo, pe. No tienes, jodese, pe. Estamos en el chifo, chenlu, que ven al frente de San José. Ya, chico, chenlu, que ven al frente de San José. De Luis Inostrosa. De Luis Inostrosa, sin la concha brecha. Escúchame, huevón, lo que te voy a decir, porque yo no he traído plata. Sí. Vas avanzando tú, primero, porque tú te vas a demorar. Si te preguntan, ya pagaron que se... Entonces, para que se confundan, pe, huevón. A ver, habla, pe, a ver, habla como chino. Yo te creo que yo no te digo a un chino, ¿no? Nunca ha salido, pe, por eso. Escúchame. Nadie quiere pagar. Yo tampoco, ni tú. El último que cruza esa puerta, apaga. ¿Ya? Así que vamos saliendo corriendo. Yo voy ahorita. Yo voy ahorita. No, tranquilo, dulce, huevón. Ah, ya me voy a... A ver, a ver, al igual. Juan, ¿ha estado rico el perro? ¿Qué? ¿Ha estado rico la carne del perro? Siéntate, Juan, ahorita nos vamos. Lleva a chinglos. ¡Guala! Juan, ya ahorita, co, co, co. ¿Cuánto es? 65, hermano. 60, hermano, pero... ¿Qué? O sea, que tú tragas, yo voy a pagar. Yo voy a pagar el mío, peo. Yo no pago nada, hermano. Yo soy invitado. Ay, ay, ay. Ah, están invitados. Llegando ya. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A Pahito. ¿Dónde es Pahito? ¿Estás mi hijo, pues? Dice, quimielas. Mami, yo quiero que todas las mujeres me digan, mami. Ah, ya, ya. ¿Tu esposo? Y la coche, tu... Ya está feliz, está feliz el tío. Hoy ya sabe que le dan por el chico. ¿Ves? Es que le estén dejo también. Pon la cala, caboso, co, chiles. Oh, su madre, qué rico. Ay, boyasque. Ay, boyasque. Y ahora, qué abuso, beba. Qué abuso. Qué abuso, beba. ¿Cómo vas a decir qué rico eso, beba? Nos engañó. Nos engañaron. Qué abuso, causa. Juan, sube. No tengo, no tengo. Ya, pues, será así nomás, pejuan. Canta, pej, cante. No, ponte a contar tú, pe. No, tú, que tú cantas más bolito. De ñoquito. No me conquistes así, pejuan. ¿Por qué? Porque se me para. Se te para el posto. Juan, se van a despedir de ti ya. Ya, ojalá, ojalá. Mi besito, pejuan. Ya, besito, besito, en la boquita. ¿Qué? Mi besito, pejuan. Ahí me pasó mi huevo. ¿Qué te crees, pendejo todavía con la cara de idiota que tienes? Juan, le dice que la besó su mano con su bola, dice ahí. A mí me lleva la punta y la pinga. ¿A qué sabe, Juan? La pinga. ¿Qué tienes, concha de la madre? Ya, Juan, ya, ya. Juan, Juan, ven, ven, ven. Ya, adelante, Yuka. A ver, ahora sí. Ya, ahora sí yo voy a hablar. Ponte para adelante. Ponme música típica. Viva, viva. Yo no puedo trabajar sin mi música. Ponme la música. Bueno, siendo las 8 y 12, comenzamos, comenzamos. Juan, saluda a todos los seguidores. Departe de aquí, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy con los seguidores y por foto le estoy pidiendo 20 soles. Yo me fui con los seguidores para tomarme las fotitos. Los seguidores me caí porque yo soy lindia amarilla. Soy lindia amarilla. Eh, 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 botulé, matale. Eh, 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 botulé, matale. Yo estoy limpio. Yo estoy limpio con mi pantalón. Me besito desde ayer. Ya no me cago. Desde ayer ya no me cago. Desde ayer ya no me cago. Moja el volumen. Porque me dieron mi pitajaya y estoy limpio. Estoy limpio con mi pitajaya. Me ha soltado, 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 me ha soltado. Juan, yo estoy limpio del potito porque ya no me cago nunca. Ahora mis pantalones me duran un poquito más. Eh, 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 burulé, bate al ley. Eh, 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 burulé, bate al ley. Me cagaré, ya no me cagaré. O sí me cagaré. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Me cagaré o no me cagaré? Se cagará. No me cagaré porque ya tomé mi pitajaya. Ya tomé mi pitajaya. Ya tomé mi pitajaya, ya mi pitajaya, ya mi pitajaya, ya mi pitajaya, ya mi pitajaya. Ay, dame maracuyá para mi presión porque estos patas me van a matar. Dame maracuyá para mi presión porque me van a matar, me van a matar y me van a violar. Me van a enterrar y me van a tirar, me van a cagar, me van a violar. Me van a pinguear, me van a cagar, me van a violar. Chapatillas. Zapatillas. Chopeco de... Chopeco de... A ver, Juan, dice así. El chavo ya no me habla, no sé qué pasó con mis sabinos. Cuando lo veo no me quiere saludar, no me quiere dar un beso, no me quiere dar nada. El chavo, el chavo. Chavo, compadre, la ch*** de tu madre. Chavo, compadre, la ch*** de tu madre. Chavo, compadre, la ch*** de tu madre. Chavo, 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 esposo, rompe mi culito. No le de la boca, ch*** de tu madre. No le de la boca, ch*** de tu madre. ¿Qué haces? No le de la boca. Ch*** de tu madre. Pero yo quiero a mí, ch*** de que me rompe el culito. Ay, mamacita. Oye, compadre, ¿qué pasó? Oye, mamacita. Mamacita, mamacita, mamacita. Ya, mamacita. Mamacita, mamacita, tu cabeza, mamacita. Mamacita, tu cabeza, mamacita. Mamacita, tu cabeza, ya. a mí me agarra voy a hacer solo una última pregunta hermano pero porque se por lo más tarde esa misma noche los hombres no los hombres pelean a puño chamo no agarran silla yo no entiendo el hombre el real hombre hermano yo le voy a decir a usted hermano el real hombre se agarra a coñazo a coñazo se agarra a coñazo para que concha de perra para sacarte de la concha de perra unos momentos después hoy concha de perra mira lo mira sacale de la concha de perra te vas a sacar el suelo deja la silla y nos agarramos a coñazo pero deja la silla pero deja la silla chamo que ganas tú con la silla chamo no el verdadero hombre chamo no chamo no pero con la silla tú mismo eres sin silla los dos ya 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 dos mil años más tarde ya 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 parao pe parao 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 y ya 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 perdiste ya Juan 5 minutos más tarde Juan búscalo 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 a todos Juan salúdame a toda esa gente a las madres solteras, casadas, ríos y lo que sea por su marido todos a ellos les deseo que pasen un lindo día y que se vayan al cielo pero ojalá que no les entreguen el diablo ¿que has contado chiste para reírme? chiste, chiste chiste pero me voy a rascar la pinga para reírme 10 segundos más tarde saludos gente, bueno decirle escúchame ya 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 escucha gente bueno saludarles, saludarles, saludarles a todas las madres del Perú, del mundo no nos hemos extrañado, ya estamos aquí bueno mañana nos vamos a Lima, así un día nomás